Causas de la cistitis. La cistitis es una inflamación de la vejiga causada por una infección bacteriana. Esto ocurre cuando la bacteria entra en la vejiga a través de la uretra, el tubo que lleva la orina fuera de tu cuerpo. La cistitis es un tipo común de infección del tracto urinario inferior. Tu tracto urinario consiste en los riñones, dos uréteres, la vejiga y la uretra. La cistitis es causada por una infección bacteriana, una bacteria llamada E. coli, que por lo general vive inofensivamente en el intestino. Provoca más de 7 de cada 10 episodios de cistitis. Las bacterias pueden entrar en tu tracto urinario y causar una infección en diferentes maneras. Estas pueden incluir las siguientes. Relaciones íntimas, falta de higiene, embarazo, diabetes, diabetes, menopausia, llevar un catéter, anticoncepción y anomalías en las vías urinarias. Si necesitas más información acerca de este tema, te aconsejamos que eches un vistazo a nuestra página web causasd.com.es. También te recomendamos que veas nuestros vídeos relacionados.